La Comisión Sectorial de Transformación Digital del Grupo 9 de Universidades se ha reunido esta semana en Santander para poner en común las prácticas llevadas a cabo en su ámbito dentro de las universidades del consorcio. Hay varios elementos que van a formar parte, sin ninguna duda, de estas jornadas. La ciberseguridad, cómo afrontar esos riesgos que cada vez con mayor frecuencia nos afectan, qué hacer con los cambios de versiones de sistemas operativos y la obsolescencia del hardware que estamos utilizando. Son elementos que, sin ninguna duda, van a marcar un poco las conversaciones. Durante dos días, la Comisión ha tratado temas como el Campus Digital Compartido G9, Unidigital, el canal de denuncias antifraude, la contratación de recursos TIC, los modelos en el cambio de paradigma de docencia con ordenadores, accesibilidad web o la implantación de la inteligencia artificial en gestión. Una apuesta en común, tal y como ha recordado el responsable de la comisión y rector de la Universidad Pública de Navarra, de la sectorial más joven del G9. Ya sabéis que esta es la sectorial más joven del G9, fue la última que se creó. Me acuerdo de una reunión en Mallorca, que fue la última sectorial que se ha creado. Pero no por eso deja de ser una de las más importantes. Todos somos conscientes en las universidades que los servicios informáticos son fundamentales para que todo funcione y, de hecho, día a día, cada vez más. Es decir, ahora ya la administración electrónica, por ejemplo, ya no hay ningún rector que no tenga en sus reuniones la administración electrónica ahí golpeando en la puerta. Unas reuniones que para el rector de la Universidad de Cantabria demuestran la coordinación entre las universidades públicas únicas en sus respectivas comunidades autónomas. El intercambio de información, la discusión de temas, el poner en común cómo cada uno está haciendo tal cosa o tal otra o cómo habéis hecho vosotros para resolver esto o otro, a mí me parece que siempre el G9 es muy útil y creo que va poco a poco definiendo un hermanamiento y una coordinación importante. Gracias. 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 Gracias.